Hace unas semanas conquistaron Colombia, consiguiendo un cargamento importante de medallas en el Panamericano Juvenil y, consecuentemente, lograron la anciana clasificación a los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021. Días después de alcanzar la hazaña, continuaron con su preparación en el Bowling Center, administrado por el Proyecto Legado, con la consigna de perfeccionar su técnica. Nada detiene a los seleccionados nacionales de bowling en su deseo de ser profesionales a tiempo completo, pues ellos apuntan a lo más alto. Están dispuestos a hacer historia en Cali 2021, que acogerá en su programa de competiciones a este deporte de salón. Aunque la presencia peruana está asegurada en los próximos Juegos Panamericanos Junior, la Federación Peruana de Bowling elegirá en los próximos meses a los mejores cuatro exponentes, dos damas y dos varones, que nos representarán en el certamen internacional. Pichalista está encabezada por los medallistas Frank de la Sota, de 19 años, Sofio Shiro, de 17, Mitsuhide Higashiona, de 19 años y María José Belleza Rojas, de 17 años, entre otros. Todos ellos destacaron las bondades del Bowling Center de la Vía Deportiva Nacional y afirmaron que su preparación en este recinto, que quedó como un legado tras los Juegos Lima 2019, será clave para conseguir una medalla en Cali 2021. Este escenario fue remodelado para los Juegos Panamericanos. El Coliseo cuenta con 24 pistas, graderías, un área médica, acceso para personas con movilidad reducida y amplias zonas de parqueadero. El escenario fue diseñado con la más alta tecnología y se ha convertido en un impulsor de gran desarrollo del Bowling a nivel nacional. En ese sentido, el deportista hizo un llamado a los jóvenes que se interesen por el Bowling a seguir su sueño de integrar al seleccionado nacional, a fin de que la comunidad deportiva de esta disciplina crezca en el país. Bueno, sí, el proceso ha sido bastante acelerado, duro, ya que venimos de una coyuntura, venimos básicamente de entrenar. Yo empecé a entrenar el año pasado finales, finales del año pasado. El selectivo se dio muy rápido, teníamos que apresurar el proceso básicamente de retomar los entrenamientos, retomar la técnica, retomar el jogueo, el paleo que teníamos. Pero fue un trabajo arduo de calidad y bueno, los resultados se dieron como se ven. Bueno, esto nos sirvió bastante, en verdad. O sea, nos dio una nueva visión, nos ayudó la tecnología que se ha implementado acá, tenemos más pistas, podemos recorrer más pistas y todas las pistas no son iguales como se puede saber. Entonces, podemos captar más información en cuanto a la transición de bolas o en qué momentos ya cambiar de estrategia, entre otros factores. Bueno, sí, el crecimiento de este deporte ha sido magnífico, en verdad. Esperamos con muchas ansias el evento. También, bueno, esto nos va a ser una puerta para que la gente peruana vea que hay más deportes, hay más, hay mucho crecimiento en cuanto a deporte y esperamos con ansias el evento y vamos a hacer un buen papel allá. Bueno, en cierta forma fue difícil porque nos competíamos contra potencias en el bowling como lo es Colombia o México, Puerto Rico. Pero pudimos salir adelante, pudimos superar los obstáculos que se nos presentaron en las pistas de Cali y pudimos clasificar satisfactoriamente. Bueno, ha sido bastante importante el hecho de trabajar nuestra técnica, nuestro juego físico, físico, y en especial nuestro juego mental, porque el bowling es un juego que requiere mucha fortaleza mental. Entonces, el hecho de poder entrenar tanto tiempo para llegar finalmente a clasificar a estos juegos que son los primeros que van a ver, es un gran logro que hemos tenido. Sí, justamente vamos a seguir siéndose en otros torneos. Es realmente una bolera increíble. Antes solo podíamos entrenar en una bolera de ocho pistas, era la tercera parte de todo esto, y tener una bolera de 24 pistas nos ha permitido poder entrenar y tener más disposición para poder venir, así como abrir las puertas a más públicos. Entonces, de cierta forma esta bolera nos ha ayudado a masificar el deporte y poder hacernos más conocidos por poder ser sede.